Nada que ver. Tecnológica me hace pensar en códigos binarios, redes sociales, eso... ¡Au! ¡Au! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya está bien, Leslie, ya está bien. Termina con eso y ayúdame con este... ¡Ey! ¿Qué está pasando? ¡Picle! ¡Despierta! Creo que morimos. ¿Qué? ¿Se nos escapó otra vez? ¿Cómo pudo el canguro escapar de estas sogas? ¡Eso es imposible! ¡Ustedes! ¡Pasarán meses hasta que consiga esas patas otra vez! ¡A menos que me quede con las suyas! ¡Picle, vamos! ¡Voy! ¡Wow! ¡El casco! ¡Oh, claro! ¡Oigan! ¡Esta es mi motocicleta! ¡Vuelvan aquí! ¡Después de derribar a Charlie, nadie logra salir con vida! Bueno, 24 horas y tus niños aún no llaman. Supongo que están muertos. No, conozco bien a Picle y a Manny. Están bien. ¿Qué? Debes estar loca. Yo hago que mis hijos se comuniquen conmigo cada 15 minutos. Papá, acabo de encerar el auto. Ok, buen trabajo, cariño. Ahora ve a encerar a tu hermano. ¡Te amo! ¿Sabes algo, Picle? A pesar de haber caído de un avión y conocido a una asesina que quiere vengarse de nosotros, de estar en el desierto y de que tal vez no salgamos de esta, la estoy pasando razonablemente bien. ¡Guau, guau! Sí, estaba a punto de decir la misma frase. ¿Sabes? Esta motocicleta tiene un sidecar. ¿No necesitamos ir así? No, me gusta así. Sí, a mí también. ¡Vamos a buscar esa herencia! ¡Ey, esa es una santoria! ¡Oh, mira! ¡Unos troicocefalos no va a folaña, eh! ¡Guau! ¡A él de salvo a Nulatus! ¡Ninguna galleta! ¡Vas sin chocolate! ¡Es una galleta! ¡Con chispas de verdad! ¡Oh, wow, wow! ¿Dónde la pusiste? ¿Dónde la metiste? ¿Dónde está? ¡Mírala! ¡Tírala! ¡Volala! ¡Mírala! ¡Volvera! ¡Chispas! ¡Chichichichichispas! ¡Esa es mi canción tradicional australiana favorita! Ok, entremos aquí. Pero oye, nuestro último encuentro con australianos no fue muy bueno. Somos visitantes, viejo. Debemos gustarles. Solo déjame hacer todo. ¡Tarudot! Oye, es la segunda vez que me robas en el día, muchacho. ¡Estás arruinándome! Buen intento. ¿A quién quieres que le robe? ¡Buenos días, amigos! ¡Venga! ¿Cómo están? Somos un par de amigos camino a Sidney. Dame tu dinero. ¿Hablas en serio? ¿Qué pasa con este país? Primero Charlie trata de matarnos y ahora esto. ¿Qué? ¿Están enredados con Charlie? Les diré que debo ir a disparar. ¡Que tengan buen día! ¡Uh, chicos! Me salvaron el pellejo y por eso pueden tomar todo lo que quieran de mi tienda. ¡Ay, caramba! ¿Lo que quiera? Sin exagerar. Lo siento. ¿Lo que quiera? ¡Oh, buen estilo! Ahora sí parecen australianos. Solo tienen que seguir el camino y llegarán a Sidney sin problemas. ¡Ey, gracias, Juan! ¡Adiós, chicos! Viejo, ese señor es el mejor. Ah, sí. Australia es muy bonito cuando la gente no intenta asesinarte. Nadie puede escapar de Charlie. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!